Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Ay pobre amor, no llores pobre amor, consuélate nomás, que ya ha de venir. Aquí vierte el dolor, que te hace padecer, y más te hace sufrir, esta herida mujer. Música Música Ay pobre amor, no llores pobre amor, consuélate nomás, que ya ha de venir. Música 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 Música